¡Morado! ¡Oh, oh, oh! ¡La voz de la gente! Llegó, y así es como suena, el movimiento de la gente buena Vuela para un nuevo destino, un nuevo rumbo, un nuevo camino Suena el valor del presente, de las mujeres que son valientes Hombres que no se rajan, los que se rifan, los que trabajan Mover a Chiapas, moverlo ya Es el morado, que ahora está a tu lado Y todos somos el movimiento que representa lo que mi gente siente y piensa Morado, que ahora está a tu lado Y todos somos la nueva cara, de nuestro estado Es el morado, que está a tu lado Morado, oh, 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 la voz de la gente Morado, oh, 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 la voz de la gente Morado, oh, 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 oh